Hermanos Puertas, puede ayudarme a entender Éxodos 33, 18. El Señor dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Dios le prometió a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si la presencia de Dios está contigo, ¿para qué quieres verlo? Cree que su presencia anda contigo y tú serás feliz porque nunca te sentirás solo. El Señor ha dicho en su palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a creerle a Dios.